¿Qué opinión le merece lo que pasó hasta ahora? La movilización de hoy fue el doble de la del jueves, es el tercer día de movilizaciones, movilizaciones que son de cientos, de miles, estos no son destituyentes, no es una organización chiquita que destituye a un gobierno y sí que hay un gobierno que nos escucha el reclamo que se expresa no solo en la calle, en las redes sociales, todas las encuestas de opinión te dan que un 70 y un 85% de los argentinos están en contra de que se le meta la mano en el bolsillo de los jubilados. ¿Usted nota que el oficialismo proclive a escuchar esto que usted dice? No, yo creo que están tratando de dar un gesto de autoridad hacia los poderes fácticos de este país, que siempre, si hubo golpe de Estado fue porque ellos golpearon los cuarteles, y las víctimas siempre fueron las del pueblo que hoy se volvió a movilizar, y ese gesto de autoridad se les puede transformar, se les está transformando en autoritarismo, y lo que les decíamos es, esto de seguir en la escalada represiva podía terminar con un muerto ya ahí lesionado, con el cráneo roto por la violencia del accionar, que la policía de la ciudad hoy, más allá de si estuvieron ellos o no, volvió a ser sanguinaria. Yo vi cuando le tiraban la tanqueta de agua, tratando de aplastar a la gente, y el edificio del Congreso, el histórico, fue declarado libre de humo, entonces no se puede fumar ahí adentro, los que somos fumadores y tenemos un problema, tenemos que salir, pero hoy el humo que había, no era de los cigarrillos, sino el humo de la represión, que llegaba a entrar incluso el personal de seguridad del Congreso, que estaba por combate en los pozos, quedaba afectado por la cantidad de gases que estaba tirando la policía, y nosotros estábamos del lado donde no estaban los manifestantes, así que imaginemos eso del otro lado, no fue una sin razón, tuvimos varias veces y no había forma. ¿Usted cree que no lo puede percibir el oficialismo, esto no lo puede ver, es incapaz de...? No, 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 yo creo que sí, y como esto que están haciendo, porque le descuentan a los jubilados sin recortar el gasto político y sin tocar otros lugares que podrían ser objeto de recorte, acá lo que están diciendo es, nos animamos a ir por los jubilados y vamos a ir por más, porque los números no les cierran ni para pagar la deuda, y en el tema de los jubilados están usando la plata para cubrir el agujero negro de Provincia de Buenos Aires y que María Eugenia Vidal pueda sostenerse con la plata de los jubilados. ¿Usted cree que al final de la sesión va a haber alguna reflexión, algún gesto reflexivo, o van a persistir en su impresión? No se pudo, en la comisión, el día que se discutía, ellos nos habían convocado diciendo que era una sesión informativa. En el medio de la sesión, del plenario de comisiones, le mandaron el despacho. No escucharon allí, no escucharon el jueves, a ver si hoy podemos hacer que escuchen, porque si no, esta es una ley ilegítima, ya le dijo la CGT y se lo dijeron los bloques, vamos a ir a pedir una consulta popular, vamos a activar el mecanismo de iniciativa popular que está en la Constitución y esta va a ser la primera ley que tenga ese tratamiento desde que en el 94 ingresaron esas figuras de referéndum e iniciativa popular.